Gracias al proyecto denominado Respira Valle del Chira a cargo del párroco Víctor Cruz el distrito de La Huaca ubicado en la provincia de Paita recepcionó balones de oxígeno los cuales serán muy útiles ante esta carencia del mismo debido al incremento de casos de COVID-19 Nosotros desde el año pasado reunimos un grupo de personas de los diversos distritos de la provincia de Paita Bueno, conocemos La Huaca Pueblo Nuevo de Colán El Arenal Amotape Hemos querido iniciar el año pasado el proyecto de una mini planta de oxígeno para todo nuestro Valle del Chira todos los distritos Hemos empezado con diversas colectas a través de nuestras zonas con diferentes grupos y viendo la situación tan lamentable que estamos viviendo por falta de oxígeno en nuestra zona Este es un proyecto que hemos iniciado desde el año pasado y que hasta ahora todavía lo continuamos Nosotros como proyecto denominado Respira Valle del Chira habíamos buscado tres grupos de personas para trabajar este proyecto El primer grupo, por así decirlo eran los mismos fieles las mismas personas las colectas que íbamos a hacer El segundo aporte iba a ser las municipalidades y el tercer aporte iba a ser las personas del empresariado El párroco Víctor Cruz manifestó que para hacer realidad este proyecto se buscó el apoyo de las personas de buen corazón que tengan la buena intención de ayudar a quienes más lo necesitan De igual manera trabajar coordinadamente con las municipalidades y por último la participación de la empresa privada Víctor Cruz manifestó que los municipios no se han involucrado en este proyecto pues según lo indicado no existe interés sintiéndose defraudado por la poca participación e interés de gestión por parte de nuestras autoridades ante la difícil situación que se vive en el país Según lo manifestado por el gestor de este loable proyecto gracias al apoyo de la parroquia San José Obrero ellos recibieron un total de 18 balones en calidad de préstamo lo cual le sirvió para iniciar este ambicioso proyecto cuyo objetivo final es contar con una planta de oxígeno que sea de suma ayuda a las personas que requieren este vital elemento Para hacerles saber a la gente a la población de todo el distrito de la provincia de todos los distritos de la provincia de Paita nosotros como proyecto hemos iniciado empezamos muy bien colocando nuestra parte como ciudadanos en bien de este gran proyecto pero lamentablemente nuestras municipalidades no nos han brindado su apoyo solamente la única municipalidad o las únicas instituciones que hasta el momento nos han apoyado ha sido la comunidad campesina San Lucas de Colán cuando era el presidente el señor Manuel Dióces quien agradecemos de todo corazón luego la municipalidad del centro poblado San Lucas de Colán y la ayuda pendiente de la municipalidad provincial pero la municipalidad distrital de Pueblo Nuevo de Colán la municipalidad distrital de Vichayal la municipalidad distrital de Amotape la municipalidad distrital de Tamarindo y lo más lamentable para nosotros hoy en día poder decir que hasta mi propia municipalidad distrital de La Huaca no hemos recibido ni siquiera un apoyo o respuesta a los documentos que nosotros les habíamos enviado a solicitud de este proyecto que es en beneficio de todo nuestro distrito de nuestra provincia porque nosotros como organización estamos ayudando con el préstamo de nuestros balones y manómetros a todos nuestros hermanos de los diferentes distritos no solamente de La Huaca sino a nivel de toda la provincia incluso hasta la misma provincia de Paita nosotros les facilitamos con balones y manómetros es decir ayudamos a Paita ayudamos a Polo Nuevo ayudamos a La Huaca apoyamos a Tamarindo apoyamos a Vichayal apoyamos a todos los distritos y lamentamos mucho que nuestras municipalidades con sus alcaldes porque los alcaldes son los responsables de que esta ayuda no se haya de alguna manera concretizado lamentamos que nuestras autoridades municipales de los diferentes municipios que he mencionado como es Polo Nuevo de Colán como es Vichayal Amotape Tamarindo y lamentablemente nuestra propia municipalidad distrital de La Huaca son municipalidades que ni siquiera han respondido al llamado de este proyecto pero para nosotros esto no va a ser este como se llama un obstáculo para seguir avanzando y es por ello que en un inicio hemos tenido planificado nuestra planta de oxígeno pero ante la negativa de nuestras instituciones públicas y privadas hemos tenido a bien con los fondos de las diversas colectas y aportes que nos han dado algunas instituciones y familias hemos decidido comprar balones de oxígeno y estos balones de oxígeno poderlos entregar a los distritos que nos han apoyado para que los tengan en sus jurisdicciones y puedan compartir estos balones con la gente que más lo necesita hoy más que nunca ¿no?